Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca del segundo paso que van a dar todos los nuevos aspirantes y que están participando en la convocatoria que ha lanzado la UNADEM en este año 2021, el pasado día 7 de agosto. Bueno, este segundo paso tienen que darlo entre el día 16 de agosto y el día 22. ¿En qué consiste? Hay que realizar dos actividades. La primera es responder la encuesta sociodemográfica Yo para tal efecto. Les voy a dejar en este video, en la descripción, la liga para que puedan acceder a ella. También en la convocatoria está la liga para que ustedes también la puedan tomar desde ahí. Ahora, el segundo paso que ya comenté es ingresar al CIE y en el CIE ustedes van a adjuntar toda la documentación que la UNADEM ha solicitado. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo van a entrar al CIE? Cuando ustedes se registraron, les llegó un correo con su clave de usuario, su nombre de usuario, que es la letra AS y unos números, y generaron una contraseña. En ese correo también viene la liga del CIE. Van a entrar por allí, ingresan su contraseña, su número de usuario, y en esta página van a poder subir toda su documentación en proceso de admisión. ¿Ok? Bueno. ¿Qué documentación vamos a subir? Pues vamos a subir el acta de nacimiento, anverso y reverso. Vamos a subir también nuestro certificado de bachillerato, anverso y reverso. Y si tiene hoja 3 y 4, bueno, pues habrá que subirla. Si no, no la suban y ya. O sea, no la registren y listo. También se necesita un comprobante de domicilio reciente. ¿Qué es reciente? Bueno, pues generalmente siempre nos piden un comprobante reciente que no tenga más de tres meses de antigüedad. Generalmente es así. ¿Ok? También su CURP. La CURP que se emite a través de la RENAP debe de tener el código QR. Eso es muy importante. Lo dice la convocatoria. Y su identificación oficial. Me han estado preguntando mucho, oye, es que yo no tengo la credencial de lectura porque tengo 17 años y no la he sacado y todavía faltan varios meses. Entonces, bueno, seguramente tienen una identificación del colegio en donde estudiaron el bachillerato. También alguna otra credencial que tengan, que tenga foto firma. Y en algunos casos el mismo certificado puede servir de identificación. ¿Ok? Bueno. Y van a subirlo todo conforme a las especificaciones que están en esa misma página. Van a adjuntar los documentos, van a visualizarlos y después los van a confirmar. El estado en el que tiene que quedar cada documento es en confirmado con letras verdes. Y en la parte de arriba de este apartado en donde ustedes suben su documentación, debe de decir que ya todos los documentos fueron adjuntados de manera exitosa. ¿Ok? Con letras verdes. O con el fondo verde. Eso es como, ah, ok, sí pasaron. Bueno. Y vamos a decir que ya hemos finalizado con el envío de la documentación y a finalizar el proceso. Si nosotros realizamos estas dos actividades, quiere decir que ya completamos el segundo paso. ¿Ok? Recuerden también que si no se han registrado, aún están a tiempo los que no se han registrado. Porque el registro es del 7 al 20. Entonces tendrían perfectamente tiempo de registrarse y también de realizar el segundo paso respondiendo a la encuesta y subiendo su documentación al SIG. Y bueno, pues he formado un grupo de WhatsApp para que se puedan, pues, adicionar a este grupo porque, pues, hay muchas dudas, no saben cómo subir la documentación y entonces, bueno, pues tenemos un trato más cercano y entre todos nos podemos ayudar a que esto salga de la mejor manera. Hoy hemos tenido la fortuna de poder ayudar a muchos compañeros, bueno, aspirantes, mejor dicho, y ya han complementado sus dos pasos. Entonces, bueno, pues somos una comunidad en donde nos ayudamos mucho. Y, bueno, no me resta más que despedirme, saludarles nuevamente, deseenles mucho éxito en esta nueva aventura que están comenzando. Y, bueno, ahora denle like al video, ¿sí? Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita con las notificaciones. También compártanlo porque seguramente hay muchas personas que están en la misma situación que no saben cómo hacer todos estos procedimientos. Y, bueno, pues me despido y nos vemos en el paso número 3, que será muy pronto. Hasta luego.